¿Qué es la base de la base de la Sarmiento? Entre Capdevila y Hernández, al 1300 es la altura, estamos terminando Lisandro, con lo que son, Ana después un poco explica, y de acá, terminado esto, nos vamos a Calle Suipacha, porque estamos avanzando con la ampliación del túnel de Moreno. Bueno, en los distintos frentes que van avanzando, ya lo habían dicho, el avance de hora de pavimento iba a tocar distintos puntos alternativamente. Exactamente, y bueno, y por el otro lado, la semana próxima, viene la empresa adjudicataria a firmar el contrato por las 23 cuadras de asfalto. ¿23 de asfalto en caliente? Exactamente. Bien, antes de hablar con Susana, que está muy buena moza, vamos a hablar con Analia de Gasperi, para que complemente un poquito esto de no mediar acá en Sarmiento 1300, inconvenientes como lluvia y esas cosas, teóricamente se termina esta cuadra la semana que viene. Así es, entre martes o miércoles ya terminamos esta cuadra, después se hace toda la parte de toma de juntas, reparación de algún cordón, si tuviéramos alguna rotura preexistente, y ya esta calle está terminada. También muy esperada por los vecinos, así que hay aportes de parte de un grupo de vecinos, por eso se puede concretar. Y bueno, y estamos terminando de acomodar todo lo que es la parte de tierra, de encuentros, en el hormigón de calle Lisandro de la Torre y Ocampo. Hubo que bajar algunas cámaras, ahí se demoró, porque había conexiones que hubo que reparar, napas altas, distintas a esta situación. Terminamos la conducción de Moreno y nos vamos para Suipacha. Pero además de pavimentos, en cuadras, también estamos haciendo un bacheo rígido. Hoy habilitamos un bache que se tuvo que reconstruir en la zona del registro civil, frente al registro y la policía. Así que ya hoy se habilita al tránsito y estamos acompañando e intercalamos pavimentos con el bacheo rígido y bacheo flexible también en toda la ciudad. ¿Se avanza? ¿Hay muchos lugares donde estén con bacheo flexible? Sí, sí, estamos haciendo bacheo. Lo que hacemos es cerramos cuadras, en la misma cuadra hacemos toma de juntas y repasamos. Por ejemplo, lo hicimos, la última cuadra que fue ayer fue en Maipú al 400, que había un bache importante. Entonces aprovechamos, cerramos la cuadra en el momento y reparamos los baches junto con la toma de juntas. Es un repaso de toma de juntas. Vamos a saludar también a Susana y le vamos a pedir que ella dé el visto bueno. ¿Está bien hecho esto, Susana? Está muy bien hecho. Ah, bueno. Lo esperábamos mucho. Eso, ¿cuánto hace que vivís acá en el barrio? No, que yo vivo hace 12 años. ¿12 años? 12 años, pero se fueron haciendo las obras. Siempre tuvimos la calidad de la municipalidad. No es porque estén ellas presentes, pero gracias a Dios todo se nos fue cumpliendo de a poco. Hemos puesto nuestro granito de arena, pero la municipalidad tiene mucho que hacer y lo hace. Y nos ayuda a todos aquellos que no pueden. Yo estoy hablando en representación de los vecinos. Y acá están todos contentos. ¿Están todos contentos? Todos contentos. Y bueno, es otro adelanto más. Y si hay calles cortadas, pero es por adelanto. En un momento tan jodido como está la situación de toda la gente, hay que tener paciencia. Y todo se llega. Perseverancia y vamos a tener todo un cañada de gome mejor. Bueno.